Bueno, hoy publicamos una nota, retomamos una investigación. Ayer se hizo pública en el diario AM, nos llamó la atención, logramos obtener los documentos y resulta que hay una funcionaria en el sistema de agua potable y alcantarillado del León, su nombre es Esperanza Morales Rojo, ocupa la dirección de atención a clientes del sistema de agua potable y vaya que los atiende, sobre todo a algunos privilegiados, porque esta señora Morales se la ha pasado condonando deudas de personas, de algunos familiares suyos, de empresas, de algunos familiares o cercanos a consejeros, no consejeros actuales, consejeros del pasado, a fin de que no paguen los recargos, que no paguen fugas que tienen dentro de sus instalaciones y por esta situación se presenta una denuncia y no se presenta ante la Contraloría de Zapal, algo le deben saber a la Contraloría de Zapal, la presentan ante la Contraloría del Municipio y por si algo faltara es otro conflicto, otro escándalo que estalla en la gestión del empresario Pedro González como presidente del Consejo. Ya van varias, van la propia situación de Pedro González como responsable directo de hacer una obra que beneficia a predios suyos en la comunidad de los jacales, está el tema de la toma de agua clandestina en uno de los fraccionamientos más lujosos de la ciudad, Gran Jardín, de la que tampoco se sabe bien a bien qué ha pasado con una denuncia penal que se presentó y se presentó también por parte del municipio. Y bueno, el tema de su director Leonardo Lino que se favorecía de una cláusula sindical para pagar una cuota mínima de agua y que bueno, tuvo en sus manos además el problema de la crisis de abasto de hace aproximadamente un mes que provocó su salida al cruzarse con los tiempos electorales y tratar el PAN de evitar una situación complicada para sus candidatos, que fue la verdadera razón por la que se le pide la renuncia o se le destituye a Leonardo Lino. Alfonsina Ávila se encuentra en la línea telefónica para platicarnos de este caso en particular, la condonación de adeudos a algunos amigos en Zapal por parte de Esperanza Morales. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Como bien comentas, pues esta denuncia que presenta un particular ante la Contraloría y que documenta desde el pasado 2 de febrero, estuvo prácticamente pues archivada hasta hace poco que se dio a conocer. Como bien comentas, el día de ayer en el periódico AMI que nosotros retomamos a través de estos documentos, se informa a la Contraloría Municipal que Esperanza Morales, la directora de Atención a Clientes de Zapal, se hizo a sí misma descuentos por fugas, por recargos y a sus familiares, también a empresas vinculadas a su pareja y también a amigos, descuentos desde el sistema interno de Zapal. Estos descuentos se hicieron desde el año 2011. Esto llama muchísimo la atención porque en 19 descuentos a 4 cuentas de cataritación, descontó 185 mil pesos. Este caso pues se suma a las investigaciones que ya tiene la Contraloría y otros órganos sobre posibles... Oye, Alfoncina... ...de corrupción de esta para municipales. Importante preguntarte, ¿estaba en sus facultades hacer estas condonaciones? O sea, en la normatividad interna de Zapal, ¿una funcionaria puede de un plumazo condonar esto? O sea, según lo indica el documento que integra la denuncia y conforme a los reglamentos de la parte municipal, ella no tenía las facultades para hacer este tipo de descuentos, más en el caso de retrasos en más de seis meses, es el caso de un descuento que le hace a una empresa inmobiliaria por 190 mil pesos aproximadamente, en donde esta empresa inmobiliaria dejó de pagar su cuenta de agua por seis meses y ella hace este descuento sin notificarle a su superior, que en este caso pues era el director, que es Leonardo Lino. Bueno, y Zapal tiene un consejo, tiene una Contraloría interna, lo auditan empresas externas... Sí, bueno, se me cortó la llamada, pero vamos a recuperar a Alfonsina, porque lo que quería preguntarle es, bueno, nadie se dio cuenta de que estaba pasando esto desde 2011, estamos en 2018, siete años, han pasado varias administraciones de Zapal y varias administraciones municipales del PAN y del PRI, también ahí estuvo Bárbara Botello y esta funcionaria tenía estos privilegios, o sea, lo que nos hace pensar, lo que nos lleva a preguntarnos es, ¿quién más en Zapal está violando normas y esto se tolera, se solapa y solamente hasta que hay denuncias, en este caso la denuncia fue de un ciudadano, se logra transparentar la información, porque esta denuncia estaba ahí desde febrero, estamos en junio, julio casi prácticamente, y no se había hecho pública, Alfonsina. ¿Cómo estás? De regreso, retomamos la comunicación. Sí, retomando la comunicación. Te preguntaba, ¿qué pasó con las auditorías y qué pasó con la Contraloría? ¿Nadie revisa los procesos? Se supone que al momento la Contraloría está haciendo una revisión de los movimientos del sistema, que fue lo que comentó, sí reconoció que ya tiene esta investigación, lo cierto es que prácticamente tenía una, pues, se le estaba atendiendo de manera, pues... ¿En secreto, discrecional? Pues prácticamente sí, y ayer el propio alcalde comentó que pedirá a la Contraloría que este sea uno de los casos que atienda lo antes posible, para que se pueda esclarecer. Vaya chamba que le ha tocado a Luis Ernesto Ayala, también parece que le dejaron muchas tareas el alcalde con licencia Héctor López. Sí, parece ser que sí, y entre ellas, pues, son prácticamente todas las revisiones que tiene la paramunicipal. Hay que además recordar que ya hay nueva directora, que el lunes tomó posesión, se despidió ya Leonardo Lino, y tomó posesión la maestra Angélica Casillas. Entonces, Alfonsina, ¿esto podrá cambiar en algo las cosas? ¿Podrá oxigenar lo que está pasando en Zapal? Pues, es lo que comentan algunos regidores. Hoy he entrevistado el regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández, comentó que estos tipos de actos, pues, solo están demostrando, pues, el mal uso de los recursos públicos dentro de este consejo. Manifestó que sí se debe de transparentar y se debe de sanear, y que esa sería una de las tareas que tendría que realizar la nueva titular. Bueno, y que no ha dado declaraciones Angélica Casillas, ¿verdad? Todavía no tenemos... Y al momento no hay un pronunciamiento directo de Zapal sobre este tema de la directora. Bueno, y no se ha presentado en sociedad, digamos. Vamos a buscar la respuesta de la nueva directora para que, pues, se pronuncie sobre estas investigaciones que ya tiene la paramunicipal y son las que, pues, recibe ella. Muy bien, Alfonsina. Cualquier novedad, bueno, si se produjera alguna declaración de Angélica Casillas en estos minutos siguientes, nos llamamos, te enlazamos de nueva cuenta, si te parece. Así es. Bueno, el municipio tranquilo, todo listo para los comicios. No ha dicho nada Luis Ernesto Ayala, ¿cómo están las cosas? El alcalde manifestó que ya se tiene preparado un operativo de 920 elementos que integran la Secretaría de Seguridad Pública, en donde, pues, esperan que la jornada electoral que se va a celebrar el domingo sea pacífica. Ya están trabajando en posibles atarcados, pero ellos esperan que los ciudadanos puedan ejercer su voto. Muy bien. Me imagino que todavía mañana habrá información sobre esto, mañana viernes, los operativos para que la ciudad esté en santa paz y tranquilidad, recibiendo el voto desde temprano en todas las casillas. Alfonsina, muchas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Saludos. En contacto, saludos. Gracias.